Rompe Schenghelia, Schenghelia, que viene el Euroste, bola para Erich y Erich soltando la bandejita. Asistió el georgiano, convirtió a Michael Erich 5-9 para Vascovia. Chivo, este es Brown, a la trinchera, Egiator, Egiator no se corta ni con un cristal al hierro, Schenghelia. Son ocho puntos de Anderson y eso, bueno, un playoff por la permanencia ahora mismo. ¡Cómo paras a este tío! ¡Toco Schenghelia! Cambios en el equipo, fue el labreño, ahora ha entrado Marc García y Richote. Schultz, la asistencia para Schenghelia, rectifique con la izquierda canastón de toco Schenghelia. Esta que concedía a la ACB, reconocía que su mentalidad ha cambiado desde aquellos primeros años, cuando llegó a Álava en el año 2014. Recalculando ruta, la esquina contraria, Henry, cuatro segundos, le quedará el todavía tiempo al cuarto. Schenghelia, adentro, Torrique Schenghelia. Fia, defendido por cuatro brazos, Dragic, busca el apoyo, no hay falta, tampoco contra el cristal, se la queda Schenghelia. 2-2-2-8, Torrique, 2-2-2-8, por dentro Schenghelia, busca 10, Richote, lo está lindo todo Schenghelia. Matt Janin, de tres, vaya triplazo y qué asistencia de Torrique Schenghelia. Christon, con bote por fuera, Schenghelia abierto, dispara, Itzhov. Torrique Schenghelia a los mandos. Chabon Chius, define Anthony Brown, casi cinco minutos hoy. Solo ha disputado seis minutos y medio. Schenghelia delante de Gillette y hace lo que le da la gana. Schenghelia, dos más de Toko Schenghelia. A Gijator, más alejado de la roca. Ahí está, a un payosu. Schenghelia, otra vez Schenghelia contra Cristal y otros dos puntos más. Que aquí otra vez a sufrir en defensa contra Toko. Hay problemas, hay que marcar el número 23, el de Toko Schenghelia. A la primera no, a la segunda, si al final la bola acaba dentro. Pero 72-57, además de Nick Stauskas, cuyo contrato ya ha sido restringido. Schenghelia, el rescate, C3 sobre la bocina. 72-60. Yo y yo el pase, Michael Eric para Sabon Shields delante de García. Cinco metritos, toco Schenghelia, llora la bola y cae dentro. A Janin, también a Shields no la encuentran. Schenghelia, Schenghelia en uno contra uno, pone con Bobrov. Intenta romper, gana la pintura, se apoya. ¡Tabla, que a la spot! ¡Tabla, Nicky Schenghelia! ¡Ya está en 40 de valoración! ¡Wow, money move! Segundos, Tomás Bellas. No hay ventaja. Bellas, Bellas, capitán al hierro. ¡Qué rebotazo de Toko Schenghelia! 40 segundos de partido. Schenghelia, Schenghelia en la trinchera contra Gilles. Schenghelia, Schenghelia, Schenghelia y hasta luego. 9-2, 9-4, Tornique Schenghelia.